Desde el año 2019 que el presidente Nayib Bukele comenzó a gobernar, los salvadoreños experimentaron cambios drásticos en la seguridad. Por años, el problema que más les afectó fue la delincuencia. Luego de las estrategias de seguridad que ha implementado el gobierno, la percepción es otra. El 92% de los salvadoreños considera que la criminalidad ha disminuido. La población ahora se siente más tranquila comparado a los años previos a la llegada del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con el estudio de opinión, la mayoría de la población apoya las medidas para encarcelar a los delincuentes. El gobierno ha capturado a más de 62.975 miembros de estructuras criminales bajo el régimen de excepción. Además, se han incautado 2.218 armas de fuego, 2.799 vehículos, 15.038 teléfonos y 1.6 millones de dólares. Asimismo, el porcentaje de personas que ha sufrido delincuencia se ha reducido drásticamente. Los datos muestran que solo el 8% de los consultados reporta ser víctima de la criminalidad. Cuando en años anteriores nadie se atrevía a hablar del tema, ahora esta área se encuentra entre los principales logros del gobierno. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.